Para buscar la paz Pastores no les han manecido el evangelio Todavía nacieron como nacieron los perros Con los ojos cerrados No les han manecido la gracia de Dios ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Mateo Vámonos con la escritura Estos no leen la escritura Por estar hartándose pelota y hartándose novela Y mujeres peladas, tomaduras En el libro de Mateo Capítulo 24, verso 3 Vámonos Los discípulos le dijeron Dinos que señal habrá ante tu venida Le dijeron los discípulos En el verso 7 Dice así Oyeréis rumores de guerra Hambre, terremoto En diferentes lugares El verso 8 Pero estos son principios de dolores Lo que está aconteciendo en el mundo entero Óigame No es porque quiera acontecer Sino porque la palabra Tiene cumplimiento Y ojo Prepárense bestia Que el hijo del hombre Viene a la tierra Porque la palabra dice en Galatas 6 Galatas 6, 7 No los engañéis Dios no puede ser burlado Lo que Dios habló con su boca Lo va Él lo cumple Porque él no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Cuando los migos que están tomando carreteras Y están endemoniados Pastores Predicadores Y todo el estircolero del diablo A ustedes No les ha amanecido El evangelio Como dice Isaías Isaías dice A la ley Y al testimonio Si no anduvieran conforme a esto No les ha amanecido Todo aquel predicador Que anda en toma de carretera Vos sos un care perro Apocalipsis 22, 15 Dice Que los perros estarán fuera Los idólatras Todo aquel chucho desgraciado Cristo le dice Perro Con la escritura No hay fuerte esta palabra Si no la querés Borrala Borrala Para que te hartes tu madre desgraciado Mi alma alaba Jehová Andaban vestidos de blanco Los pastores Pidiendo por la paz Estos desgraciados Estos desgraciados Se visten de justicia Pero como dijo Cristo en Mateo Ah Que son lobos rapaces Estos desgraciados Andan orando por la paz Y Cristo dijo Que ya no va a haber paz Para los impíos Cristo lo habló Y nos fue la boca De tu madre Pastor Care perro Cristo dijo No haberá paz Para los impíos Cristo viene Cristo viene Prepárense desgraciados Mi alma alaba Jehová No tiene miedo De decir la verdad No soy capón Yo no he colocado Le cae mal a mucha gente Que le caiga mal Cristo dijo Que le hemos aborrecido De toda la gente Por causa del nombre de él Pero cuando hablemos la verdad Y no le escondemos Entonces voy a caer mal Con este atajo de chuchos Porque le dije prostituta a la mujer Porque las mujeres Andan enseñando el gallo Andan desnudas Andan enseñando la cunecta Ya no se tapan Ya no les da vergüenza En la cara esta basura ¿Ah? Por eso es que Todo lo que está aconteciendo Palabras proféticas De mi maestro Y cuando pasaba por las tomas No lo gaseaban los militares Ustedes no le echaban gas El que toca a mí Sacaría Dos ocho Toca a la niña Los ojos de Jehová El que me toca a mí Quiere hacerme daño Mejor que fiarte a la madre Que lo parió O mejor que no hubiera salido Del vientre de la madre Que les quede claro Sacaría dos ocho El que toca a Santiago Toca a la niña De los ojos de Jehová Su mensaje A la población Mi mensaje siempre ha sido Viene la navidad también La navidad no existe Tamales Ese es un estiércolero del diablo Fiesta pagana Para los ricos A los ricos es que les corresponde Ese estiércolero en la navidad Porque ellos recogen el dinero De los tontos De los insensatos De los brutos De las bestias La navidad no existe en la escritura Todo eso es basura Lo que los hombres hacen